Ya. Sabes que son los del 1 y el 6. Los del 1. Venga. Espera, espera, espera. ¿Dónde está? No, vamos a neutral. Juanma López. Hola. Es que me da igual. Pérez Torrellas. Adiós. Finalista Juanma Noet. Finalista yo. Seis. Bajo la media. ¿Puedes delir el 2? ¿Qué haces? Pérez Torrellas. ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! Ah, no, ya está. ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Pulicia subliminado! ¡Nada! ¡En caso de dado! ¡Eh! ¿Quién sale? Vale, para luego, pues sí. Una de las llamadas 6 sobre 5. Empiezo yo. Vale. En caso de dado, vale. Estado neutral. Silencio, por favor. En caso de moneda... A mí me gusta que se haga el... ¡Pulicia subliminado! ¡Eh! Si quieres el zoom, son unas cosas para la de hoy. Eh, una cosa. ¿Dónde? Cada cierto tiempo se soporta luego para poder subir. ¿Para? Pues uno es esta... ¿Dónde? Apartar todo que no sea... ¿Dónde? ¡Ah! La derecha izquierda. ¡Que no que se toque! Vale. De acuerdo. A ver, dame una hoja, dame una hoja. A punto de grabar. A ver, ¿cómo se corta? O sea, ¿cómo se le da pausa? Al rojo. Tanto pago, para que ahora te embaraces y tú me embaraces a mí. Vale, vamos a hacer una cosa, vale. Yo voy a parar. A ver.